El despliegue, la movilización de una aeronave de vigilancia y reconocimiento, la cual su misión principal es la de llevar las imágenes en tiempo real de los movimientos del volcán Nevada del Ruiz. Todo esto para que se puedan tomar las mejores decisiones de la Unidad Nacional de Gestión del Ruedo y Desastres y del Gobierno Nacional, con el fin de proteger la vida de nuestros colombianos, la fauna y flora y toda la zona aledaña al volcán Nevada del Ruiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.